La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo tiene entre sus prioridades fortalecer, difundir e incentivar la comercialización de productos agroalimentarios y artesanales a fin de coadyuvar en la generación de más y mejores agronegocios a nivel nacional e internacional. Es por ello que llevará a cabo la segunda edición de la Expo Los Campos de Hidalgo en la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. En esta exhibición participarán 72 agropymes, 15 artesanos, 10 muestras gastronómicas, 18 agroempresas de productos frescos y 25 agropymes de productos procesados de diferentes municipios del Estado de Hidalgo. Los días 14, 15 y 16 de junio de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde estarán a disposición del consumidor productos frescos del campo como aguacate, jitomate, limón, manzana, mango, tuna, variedades de lechugas y brócoli, así como huevo de gallina y codorniz. También se podrán adquirir productos procesados como vinos, mermeladas, productos de nopal, helados, pan artesanal, salsas, productos lácteos, barbacoa, cordero o pulque. A través de la búsqueda de espacios gratuitos para que de manera continua las y los productores puedan comercializar sus productos, Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, reafirma el compromiso que el gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, tiene con el desarrollo sostenible del campo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.